Me pidieron un corrido con una buena tonada Pa' tomar con los amigos para toda la plebada Y compuse estos versitos para ver si le gustaban Lo primero es lo primero, hay que mencionar el nombre Para que todos lo sepan que se trata de un gran hombre Francisco Beltrán se llama de Sanadona, señores El dinero no le falta y presume que le sobra Pero cuando se le antoja, si tiene para una soda También para las caguamas y para invitarles copas Le gustan mucho las armas, calibre 45 Por supuesto copa de oro, esa prefiere mi amigo R15 si cuernitos, de disco hay bien chapeadito Pa' disfrutar las heladas, llámele a los barranderos Quiero escucharlos en vivo, que se atraigan al tubero Carnarca y le pa' la casa, esto se va a poner bueno Es delgado y de piel clara, y siempre viste a la moda Cuando lo vean lo saludan, pa' que vean que es buena onda A sus compras lo que pidan, por familia da la vida